Mi nombre es Fernando Arguello y quisiera comentarles un poco más sobre la experiencia que tuvimos nosotros en el programa de becarios del cual es dirigido de manera muy eficiente por Alexis Narváez. Les comento que mi hijo se graduó este 23 de diciembre de su college, por lo cual nosotros buscábamos tener una transferencia de manera inmediata. Al parecer era un poco difícil, ya los meses seguían pasando y pues a mediados del mes de octubre pudimos conversar un poco más a fondo con Alexis y pues nos dio una propuesta y nos dijo mira hasta el 4 de noviembre puedes tú registrarte en las universidades para que pueda estudiar en el mes de enero. Yo le vi un poco difícil, imagínense, un tiempo que unos 15 días era lo único que teníamos nosotros como para registrarnos en las universidades. Sin embargo, les comento, hasta yo no creía, pero Alexis nos presentó alrededor de unas 8 o 9 propuestas de universidades, las cuales nosotros en ese corto plazo de tiempo tuvimos que analizarlas de manera rápida y la más conveniente. Y es así que Fernando firmó por la universidad, por Bluefield State, y en estos momentos se encuentra ya en Estados Unidos un tema bastante rápido. Alexis tiene un conocimiento muy sólido en lo que tiene que ver con la documentación e información que necesitan las universidades. Un tema de traspaso involucra que la una universidad o el college donde terminó los estudios mi hijo libere el CEVIS, que envíen las notas para que la otra universidad tome ese mismo CEVIS y tome las notas y pueda llegar el I-20, que es el documento con el cual los chicos pueden viajar. Pues yo no me encargué del tema de las negociaciones de los coaches. Eso lo hizo de una gestión muy acertada, se podría decir, Alexis, en el cual negoció todas las condiciones. Mi hijo está en este momento estudiando, vive en el campus. La propuesta le llegó con el tema de alimentación y vivienda, una propuesta bastante interesante, una propuesta que nosotros era la que buscábamos y en cierta forma eso fue el asesoramiento. El asesoramiento muy oportuno de Alexis, en el cual él estuvo muy al tanto, incluso con las mismas universidades y conversando con los mismos coaches. No me queda más que agradecer en este sentido a becarios, porque a través de ellos Fernando pudo lograr conseguir sus sueños. Reitero, yo le veía un poco complicado. Nos quedan 15 días para registrarnos de las universidades, porque hasta el 4 de noviembre nosotros podíamos hacer. Pero he aquí, le fue bastante bien y bueno, nos fue bastante bien a nosotros. Y en este momento lo único que les puedo decir a los chicos que están oyendo este video es, bueno, luchen por sus sueños. Nada es difícil, nada es imposible. Con ganas se puede lograr todo y sobre todo con un buen asesoramiento. Esa es la clave, los contactos que puedan tener las diferentes empresas, la manera como se manejan y la seriedad que tienen con los diferentes chicos deportistas y en cierta forma con los padres de familia que somos nosotros. Nada más por eso me despido y al mismo tiempo agradecerle de una manera extraordinaria a Alexis. Alexis, Alexis, si hiciste un buen trabajo becario, sigan así, que si siguen así ustedes van a conseguir que todos los chicos que les gusta el deporte, pues logren culminar lo que ellos quieren, que es estudiar y jugar su deporte en otro país. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!